Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Romain Grossian pilotará precisamente la máquina W10 de la escudería Mercedes la actual, la escudería alemana actualmente monarca del mundial de constructores de la Fórmula 1 antes del siguiente Gran Premio Francia y bueno, como sabemos, el corredor galo se despedirá de la Fórmula 1 precisamente en su carrera local, en su competencia local, precisamente el Gran Premio Francia que se va a disputar en el circuito de Paul Ricard en Le Castellet y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, pocas horas luego del fortísimo accidente sufrido por el corredor galo Romain Grossian durante el Gran Premio Bahrain de la temporada anterior 2020 se confirmó que el corredor francés no podría terminar la temporada las dos últimas competencias que aparte se conocían y iban a ser las últimas por aquel entonces piloto de Hassan Fórmula 1 una vez no llegó a un acuerdo con la escudería estadounidense acerca de su renovación en mitad del emotivo momento luego del accidente que rozó la muerte y lo feo de que un piloto no puede despedirse de la máxima categoría al volante Toto Wolf, o sea, el máximo representante de la escudería de la estrella lanzó el mensaje de que si Hass no le daba la merecida despedida lo haría el mimísimo dirigente austriaco inmediatamente la frase corrió a gran velocidad llegando al mimísimo piloto galo que gustosamente tomó el testigo bueno, como sabemos Grossian terminó encontrando asientos dentro de la categoría de monoplazas estadounidense Indicar pero no se olvidó para nada de aquella promesa que le hizo Toto Wolf la cual se materializará para este mismo año Romain Grossian va a manejar la máquina W10 o sea, de la temporada anterior de la... o sea, de la... no, en realidad no de la temporada anterior sino más bien de la temporada 1019 de la Fórmula 1 lamento ese error durante el Gran Premio de Francia que será la pista normal Paul Ricard a modo de show antes de la competencia dos días más tarde, el 29 de junio el mimísimo francés gozará de una jornada de pruebas expresamente confeccionada para él sobre sobre la máquina que fue campeona de la temporada 2019 bueno bueno, esto es lo que dijo bastante animado el mimísimo Grossian que ya pasó por la... que ya pasó por la fábrica eh... de... de la escudería Mercedes eh... precisamente precisamente... eh... precisamente eh... que está domicilada en Brackley en Reino Unido para eh... ponerse el traje antiflamas y hacerse su asiento y esto fue lo que él dijo estoy muy emocionado de volver a subirme a un coche de Fórmula 1 será una oportunidad especial para mí y conducir un Mercedes ganador del campeonato del mundo será una experiencia única estoy muy agradecido con Mercedes F1 y con Toto por la oportunidad lo primero que escuché sobre la oportunidad de conducir un Mercedes fue en mi cama de hospital en Marén cuando Toto estaba hablando con los medios e hizo la invitación leer leer esa noticia me animó mucho la Fórmula 1 no tuvo la oportunidad de competir en Francia durante 2020 debido a COVID por lo que conducir un Mercedes en el Gran Premio de Francia en 2021 eh... y luego y luego completar una prueba en el circuito por Ricard eh... mi pista local será muy especial no puedo esperar a que llegue ese día bueno bueno y esto complementó eh... el artífice de este homenaje o sea el máximo responsable del equipo del equipo de la estrella Toto Wolf estamos muy contentos de apoyar a Román eh... con esta oportunidad especial la idea surgió por primera vez cuando parecía que Román terminaría su carrera activa en la Fórmula 1 y no queríamos que su accidente fuera su último momento en un coche de F1 conozco a Román desde su 10 de la Fórmula 3 cuando ganó el campeonato disfrutó disfrutó de una larga y exitosa carrera en la Fórmula 1 y queríamos asegurarnos de que sus últimos recuerdos estuvieran al volante un coche ganador del campeonato estoy muy emocionado de ver los comentarios de Román sobre el W10 el accidente de Román nos recuerda los peligros que enfrentan estos muchachos cada vez que se suben al coche pero también es un testimonio de los increíbles pasos de este que este deporte ha dado para mejorar la seguridad a lo largo de los años sé que la comunidad de F1 celebrará que Román vuelva a la pista bueno y acá podemos ver precisamente este video podemos ver que en esta miniatura aparece obviamente Román Grossian con el con el uniforme de la escudería Mercedes el traje de antiflama de la escudería Mercedes como ustedes pueden apreciar antes de subirse a la máquina campeona de la temporada 1019 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao